Participan en mi taller 11 alumnos, 11 chicos. Los que trabajamos acá en realidad es, bueno, que ellos tengan movimiento en el cuerpo, que tengan flexibilidad porque sabemos que, o sea, que están con tratamiento, les falta movilidad. Entonces ese es mi objetivo y que disfruten de la clase también. Hace años que vengo acá y la verdad que me encanta, me encanta trabajar con ellos. Y son chicos especiales, sabemos que tienen problemas y nosotros que tratamos de paliar todo eso y que ellos, que estén bien.